He traído una meditación cortita, poco usual, poco comentada, pero que tiene una significación tremenda que impuso nuestro Padre Celestial antes de morir. Nos dejó una oración para que nunca la olvidemos. Fue la oración del Padre Nuestro. El Padre Nuestro es una oración que nunca ha dejado de ser, una oración de privilegio para todos los cristianos que en ella nos gozamos en esa palabra. Sé que a través de todas las religiones, de una manera diferente, lo dicen, pero lo comparten. Y les voy a comentar las especificaciones de cada punto del Padre Nuestro. El significado de la oración del Padre Nuestro, la frase Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, nos da a entender que a quien nos dirigimos no es a otro, sino a aquel Ser Supremo que es nuestro Padre Celestial. La oración del Padre Nuestro es con mucha probabilidad la oración más conocida y repetida ante los cristianos. Se encuentra en todo el Evangelio, específicamente en Mateo 6.9 y en Lucas 11.2. Ahí podemos ver que Jesús usó esta oración como ejemplo para enseñar a su discípulo cómo orar. Al mirar este modelo de oración, vemos la oración que agrada a Dios es una que es sencilla y sincera. Debe salir de lo profundo del corazón y expresar lo que inquieta nuestro ser. Al orar debemos reconocer al Padre, la grandeza de Dios y también la necesidad que tenemos de Él y que intervenga en nuestra vida. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. La oración del Padre Nuestro comienza reconociendo que hablamos con Dios, nuestro Padre. Somos parte de su gran familia. Como somos tus hijos, podemos hablar directamente con Él sin necesidad de intermediario. Nuestro Padre amado nos escucha y podemos acercarnos a Él con toda confianza en cualquier momento. Aún así, nuestra actitud debe ser humilde y de alabanza. Reconociendo su grandeza y su santidad. No hay nadie como nuestro Dios. Él es santo, santo, santo. Lleno de esa convicción empezamos el anhelo de que toda la humanidad reconozca la santidad de su nombre y que previmente el deseo de exaltarle y glorificarle. Venga a tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Luego conocemos a Dios como nuestro Rey. Donde Dios reina, las cosas son mucho mejores de lo que podemos imaginar. Su reino es como el de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Cómo no va a ser lo mejor para nosotros que venga su reino? Dios sabe lo que nos conviene en cada momento. Y en medio de cualquier situación debemos aprender a someternos a su voluntad, confiando plenamente en su bondad. Con esta frase pensamos la certeza, la seguridad y protección que ofrecen los brazos de amor, que su reino y su voluntad son lo mejor para nuestra vida y para toda la humanidad. Y esa confianza llena de nuestros corazones de paz. Danos hoy nuestro pan de cada día. Al orar al Padre nuestro conocemos que Dios es quien suple nuestras necesidades diarias. A la misma vez aprendemos que está bien mencionar nuestras necesidades ante Dios en oración. Podemos pedir que el pan diario, que Dios supla nuestras necesidades básicas y específicas del día. Nuestra petición también debe incluir la necesidad de nuestros hermanos y toda la humanidad. Nuestro deseo debe ser que todos tengamos alimento y sustento y techo. Debemos recordar que nuestra provisión viene de Dios y está contento con lo que Él nos da. Por ejemplo, Él es quien nos concede la salud y la fuerza para poder trabajar. Y así tener el suficiente dinero para comprar el pan de cada día. Todo lo que tenemos es por la gracia de Dios. No olvidemos ser humildes y agradecidos. Perdónanos nuestra deuda como también nosotros perdamos nuestros deudores. Llega el momento de reconocer nuestros errores y pedir perdón a Dios. Solo Él nos perdona completamente. Restaura nuestro corazón y nos da la oportunidad de un nuevo comienzo. Es precisamente en este momento y con esta actitud que debemos examinar nuestros corazones para ver cuál ha sido nuestra disposición al perdonar aquello que han cometido falta contra nosotros. ¿Lo hemos perdonado? ¿Hemos mostrado la misma misericordia y gracia que Dios ha tenido para con nosotros? Porque si perdona a otros su ofensa, también nos perdona a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros su ofensa, tampoco su Padre nos perdonará a ustedes la suya. Aprende más sobre el temor y no nos dejes caer en tentación, más líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre. Amén. Somos humanos y podemos ser débiles. Pero Dios nos da, nos deja solo en nuestra lucha frente a la tentación y el mar. Él está con nosotros y Él es más poderoso que el malito. En Dios y en la armadura que Él nos provee, tenemos la verdadera protección frente a la altimaña del enemigo. Dios pelea por nosotros y en Él tenemos la victoria final. Así que el Padre Nuestro, para mí, es una oración muy significativa. Yo comentaba hace un tiempo con el Pastor, le decía, Pastor, yo tengo una divinidad que Dios me ha dado, que es de siempre estar decente, el Padre Nuestro en mis oraciones. Pero el Pastor un día me miró como medio chivo, y me dijo, ¿cómo así? Digo, no, que yo me gusta orar el Padre Nuestro antes de acostarme, antes de dormir. Cuando yo tengo, por ejemplo, que estoy cansado, que no puedo dormir, me estoy cabeceando, yo cojo y oro. El Padre Nuestro, justamente como estoy haciendo una letanía, como aprendimos todo lo que estamos aquí cuando éramos católicos. Dios nos ha enseñado estos pasos para nosotros poder orar, porque el Padre Celestial nos dio a nosotros. Y Dios está sentado, hermano. Dios escucha todas nuestras oraciones. Dios escucha todas nuestras pregarias. Dios está sentado allá arriba, en su trono de gracia, mirándonos a nosotros uno a uno de arriba. Y yo me he preguntado a los muchachos, ¿cómo es posible que Dios esté en toda parte? Aquí, allí, allí, allá, allá. No, Él está sentado en su trono ahí. Y de ahí Él dirige la orquesta uno a uno, recibiendo todas las peticiones de nosotros los cristianos. Dios escucha todas las oraciones que le hagamos, pero Él tiene un tiempo precioso y maravilloso y glorioso para Él mandar a la tierra cuando Él quiere. Así que Dios es soberano y Él tiene poder para hacerlo cuando Él quiera. Gloria a Dios, Vito Santo. Alavance de la oración, que filtramos esta noche y que Dios nos conceda la bendita gloria de conocer parte de lo que es el Padre. Aleluya. Miren, hermanos, cuando yo me preparaba para empezar a ver qué iba a compartir con ustedes, yo oraba al Señor y le decía, Señor, mira, yo quiero compartir algo, pero yo no me quiero parar ahí, solamente decir algo muy importante, que eso es bueno. Yo quisiera, Señor, que tú pusieras en mi corazón algo que tú anhelas, que tu pueblo sepa. Y mientras yo oraba, el Señor trajo a mi memoria un evento como que muy fuerte. Y fue algo que nos pasó hace ya varios años cuando mis hijos estaban pequeñitos. Adrián tenía como cinco años y Diego tres. Vivíamos solos, todavía no conocíamos a Enrique, y una noche estábamos en nuestro apartamento durmiendo. Resulta que mientras todo estaba bien durmiendo en la madrugada, me despertaron las sirenas de los bomberos. Y teníamos poquito tiempo viviendo en esa torre, solamente algunas semanas. Y yo, wow, pero parece que es cerca, está pasando algo, porque o sea, la sirena está muy fuerte. Y me levanto de la cama y ruedo la cortina de mi habitación y cuando miro hacia abajo, yo distingo la cara de mis vecinos. Digo, padre, ¿por qué es lo que pasa? Salgo de la habitación, me voy, o sea, para la sala, y cuando voy a la sala, todo está lleno de humo. O sea, lleno de humo negro. Tomo el intercón y le llamo y digo, ¿qué es lo que está sucediendo? Quien toma el intercón solo es un bombero. Y me dice, señora, la torre fue evacuada totalmente. Nosotros no esperábamos que hubiera gente ahí. La torre se está incendiando. Y yo desesperada, imagínense. Yo estaba con mi sobrinita y mis dos niños. Yo le decía, ayúdenme, o sea, yo no sé qué hacer. Tengo a mis dos niños aquí, o sea, yo me acabo de despertar ahora. Y él me dice, no se preocupe, vamos a hacer el intento de buscarla. Pero yo veo como que pasan los minutos y nada ocurre. Y agarro a mis hijos como puedo. Y trato de salir cuando voy para la escalera de enfrente. No puedo, o sea, está lleno de humo negro. O sea, un horror, un horror. Yo estaba desesperada. Agarro a mis muchachos y la sobrinita mía y me voy por la escalera de emergencia. Pero por ahí era peor. Era el fuego saliendo. O sea, yo pensé que nosotros íbamos a morir en ese momento. O sea, yo me sentía impotente. Yo llamé a mi papá, yo llamé a mi mamá, ayúdenme, pero también ellos. O sea, impotente, porque cómo me ayudan. Y vuelvo y yo cojo el intercón y digo, pero qué pasa, por qué no vienen. Y el bombero me dice, señora, hemos hecho tres intentos por ir a buscarla y no hemos podido. Entonces, imagínense, si un bombero, ¿verdad?, que esa persona que está equipada, capacitada, que ha sido enviada, entrenada, me dice que él ha hecho tres intentos y no pueden, pues. Ahí yo me derrumbé. Y yo no encontraba qué hacer. Yo cogí para el azoteo. Nosotros vivimos en el último piso y yo dije, Dios mío, la única ayuda tiene que venir del cielo porque yo no puedo salir por ningún otro lado. Aunque yo no le servía al Señor, no lo conocía como ahora. Yo decía, Señor, solamente, qué sé yo, que ven un helicóptero, la ayuda es de lo alto que tiene que venir porque no hay otra forma. Gracias a Dios, hermano, aunque yo me sentía desesperada, impotente, el Señor es bueno. Y el Señor, a través de un vecino que se arriesgó, fue y nos buscó. Fue un momento demasiado desesperante. Todavía mis hijos, después de varios meses, tenían un trauma donde yo oía una bocina de, una sirena de bombero, ella era llorando, llorando, por lo vivido ahí. Pero yo quiero invitarles a ustedes ahora que imaginen por unos segundos que todos nosotros, que el mundo entero, imagínense, la verdad, aunque sea algo irreal, vivimos todos en una torre y que todos estamos atrapados, así como yo me sentía. Estamos condenados a morir de esa manera tan atroz. Imagínense, o sea, todos nosotros, todo el mundo habitando ahí. Y solamente a mí se me revele cuál es el camino. Así como lo hizo ese vecino conmigo, que él me sacó, me enseñó cuál es el camino y nos salvó. Que a mí se me revele cuál es el camino y que yo simplemente salga con mis hijos, me salve de esa muerte atroz. Y, ay, gracias, Señor, me salvaste y disfruta con mis hijos afuera y que yo no me acuerde de ninguno de ustedes. No sería justo, ¿verdad? Pues básicamente, esa fue la ilustración que me dio el Señor. Que este mundo está así, está perdido, está condenado a una muerte así, atroz. Y hoy que vamos a compartir la cena del Señor, Él nos recuerda que Él es esa ayuda que viene de lo alto. Que Él es el único camino. Que Él es la verdad. Que Él es quien nos salva. En nadie podemos encontrar esa salvación. Que por más que busquemos, que clamemos solamente de lo alto, vino esa ayuda. Y les digo esto porque a veces nosotros, que estamos aquí, que estamos salvos, estamos tranquilos, ¿verdad? Nos salvamos, gracias a Dios, vamos a ir al cielo con el Señor. Y disfrutamos de una vida plena y abundante que es buena. Pero a veces, como que salimos, nos salvamos y se nos olvida que hay todo un mundo que está yendo a la muerte sin Cristo. Separación eterna sin el Señor. Entonces, es un llamado a la compasión. Porque así como está el mundo, una vez estuvimos nosotros, ahora, mientras yo estoy hablando, ustedes me están escuchando, miles de personas están partiendo sin el Señor. Y le corresponde, lamentablemente, una eternidad sin Cristo. Entonces, me gustaría compartir algunas verdades como que son universales, ¿verdad? Todos sabemos que todas las personas conocen a Dios. El Señor se les revela a través de su creación. Puede ser que se les revele a través de visión. O como dijo una vez el pastor Charlie, que se les revele a través de un sueño. Todas las personas también rechazan al Señor. Nosotros nacemos así, rechazando al Señor. Y por ese rechazo, todas las personas son culpables y condenadas delante de Dios. Solo a través de Jesucristo, nosotros somos justificados delante de Dios. Y la otra verdad es que Cristo nos ordena a nosotros como iglesia a darle a conocer esa verdad a otros. A enseñarles a los otros que hay una perdición. Que aunque estemos muy durmiendo, no nos estamos dando cuenta de una realidad que está ocurriendo. Todos van o vamos a una condenación eterna a menos que aceptemos a Cristo como ese único camino hacia la salvación. Y esto es bueno que lo recordemos justo ahora, que vamos a compartir la cena del Señor. Recordar eso, que Jesús vino, que murió, que resucitó, que pagó un precio por ti, por mí. Para que tengamos una vida buena, una vida plena, seamos salvos. Pero además, Él pagó un precio por todos. Él quiere que todos seamos salvos. Nosotros somos el plan A de Dios. No hay otro plan. Él se le puede revelar a la gente, pero Él, Él se aplació con que nosotros fuéramos quienes dijéramos ese mensaje tan importante. Entonces, si fue algo que Él nos delegó, que Él nos ordenó, no se lo dejemos solamente al Ministerio de Misiones o Evangelismo, sino es algo que tenemos que hacer tú y yo. Dice su palabra, en Romanos 13, en Romanos 10, perdón, versículo 13, que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahora, gloria a Dios. Es una revelación maravillosa, es un milagro del Señor, que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero, ¿cómo podrán invocarlo para que se salven si no creen en Él? ¿Cómo pueden creer en Él si nunca han oído de Él? ¿Y cómo pueden oír de Él a menos que alguien se lo diga? ¿Y cómo irán a alguien a contarle sin ser enviado? Yo les quiero decir en esta noche que cada uno de nosotros ya fue enviado. Ya estamos calificados. Cuando tengamos poco o mucho tiempo en el Evangelio, tenemos que ir. No hay tiempo que perder, señores. Somos el plan A de Dios, dice su palabra. Y eso lo pueden ver también en Mateo 28, en el versículo del 18 al 20. Entonces, hay gente que dice, ven acá, no conozco cuál es mi propósito. Pues en esta noche yo te digo a ti, ese es parte de tu propósito. Si tú todavía no sabes qué hacer, en esta noche el Señor te revela que eso es parte de tu propósito. Comienza a hablarle a otros. Ya nuestros pastores, nuestros líderes, nos han equipado con buena palabra, con de todo. Cada jueves, cada domingo, en la célula, por todas las vías, nos han equipado. No seamos como esos estantes llenos de libros, con mucha información, mucha sabiduría, pero inmóviles. Estamos llamados a ir. Entonces, yo les sugiero, hermanos, en esta noche, si ustedes han sido tocados como yo fui tocada por el Señor, que hagamos algo extra, que seamos intencionales, señores, que no nos quedemos solamente con gloria a Dios, soy salvo. Si no, les sugiero que oremos, aunque sean estos últimos meses, antes de que se acabe el año, oremos por los que no conocen al Señor. Oremos por aquellas tribus que todavía ni siquiera han oído hablar de Cristo. Estudiemos su palabra. Ahora hay tantos recursos buenísimos para conocer al Señor, se los digo, porque no podemos amar aquello que nosotros no conocemos. Estudiemos su palabra, conozcamos el corazón de Dios. Si quieren, sean creativos, hagan una ofrenda extra. Yo les dije a Enrique, mi amor, vamos a comprometernos con hacer todo esto, como usted quiera, para que el reino de Dios se extienda, y apartemos un tiempo intencional para ir. Para ir a predicar a un barrio, a una comunidad, a un campo, a donde quiera. Yo estoy aquí, mi familia está aquí. Así que el que quiera unirse, nada más nos dice, de verdad. Vivamos como si Cristo murió ayer. Vamos a vivir así. Como que resucitó hoy y como que viene mañana. Ya no hay tiempo. Dios le bendiga mucho, mis hermanos. La compasión de Jesús en nosotros. Él tuvo compasión por nosotros, pero la compasión de Jesús en nosotros. Entonces, yo quiero compartirle la palabra en Mateo 13, 24, que dice, del 24 en adelante, que es la parábola de la cizaña, donde nos dice, le reiteró otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormía el hombre vino, mientras dormía el hombre, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio frutos, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en el campo? ¿De dónde, pues, tiene cizaña? Y él les dijo, un enemigo ha hecho esto, y los siervos le dijeron, ¿quieres que vayamos y la arranquemos, que cortemos la cizaña? Él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también el trigo. Dejad crecer conjuntamente lo uno y lo otro hasta la ciega. Y él, y al tiempo de la ciega, yo diré a los cegadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla en el fuego. Pero recoged el trigo en mí y poned el trigo en su granero. Entonces, más adelante, más adelante, Jesús explica a los discípulos, Ustedes saben que Jesús siempre daba parábola y los discípulos que siempre estaban detrás de él nunca entendían lo que el Señor le decía. Entonces, ellos siempre le preguntaban al Señor, Señor, explícanos a nosotros ahora aquí qué tú quisiste decir con esto. Entonces, dice el mismo capítulo, en el versículo 36, Jesús explica la parábola de la cizaña. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él, sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él, les dijo, el que siembra la buena semilla es el hijo del hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, la ciega es el fin del siglo, y los cegadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin del mundo de este siglo. Enviará el hijo del hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que siembren lo que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echará en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre, el que tiene oídos para oír, que oiga. Gloria a Dios. Cuando yo leía esta palabra, me conmovió mucho, porque no está hablando ya de la ciega, del fin del mundo, de cuando nuestro Rey glorioso venga a buscarnos, ¿verdad? Pero en ese tiempo, en el transcurso de que llegue ese tiempo de la ciega, en el cual vamos a ser separados, el trigo de la cizaña. ¿Qué hace el trigo en ese tiempo? La maleza recién salida y el trigo joven parece igual y no podrá diferenciarse hasta que crezcan y estén listos para la cosecha. La maleza son los incrédulos y el trigo somos los creyentes. Deben vivir uno al lado del otro en este mundo. Así como el agricultor no arranca la maleza, el trigo conjunto con ella, sino que espera hasta el día de la cosecha para arrancar y desecharla. Dios no removerá a los incrédulos hasta el día de la cosecha. Su juicio de la humanidad ese día se aproxima. Debemos prepararnos y asegurarnos de que nuestra fe es sincera. Y vuelvo y digo ¡Wow, Señor! Tú no manda que estemos firme. Pero vuelvo y digo ¿Qué hace el trigo mientras llegue ese tiempo? ¿Cómo vemos nosotros a la cizaña hoy en día? Mientras llegue el tiempo, ¿qué haría el trigo con la cizaña? ¿Lo condenaría? ¿Lo apartaría? ¿Lo menospreciaría? ¿Lo juzgaría? ¿Por hacer algo malo? Esto es algo que realmente me trajo a reflexionar y a pensar. Que cuando Cristo murió en la cruz, murió tanto por el trigo como también murió por la cizaña. El Señor no tuvo accesión de personas. Y el deber de nosotros como trigo es de que aquellos que a lo mejor nosotros podemos ver como cizaña es encarrilarlo, ayudarlos, apoyarlos y no levantar el dedo y señalarles porque Jesús no lo hizo contigo ni tampoco lo hizo conmigo. Y yo le voy a hacer una pregunta levantando la mano. ¿Quiénes fueron cizañas alguna vez en su vida? ¿Verdad que sí? Todos fuimos cizañas. Pero por la misericordia de Dios y la compasión que tuvo Cristo que murió en esa cruz del Calvario para que nosotros fuéramos salvos sin aún nosotros merecerlo. Así el Señor nos llama a tener compasión por la cizaña no apartarlo no quitarlo del camino sino que así como el Señor te dio ese privilegio de que hoy en día tú fueras trigo también tú tengas compasión por aquellos que realmente son cizaña. Otra cosa ustedes sabían también que Pablo fue cizaña antes de llamarse Pablo era Saulo ¿verdad? Pablo era un hombre que perseguía a los cristianos los creyentes en Jesucristo lo perseguía para exterminarlo y aún así el Señor también tuvo misericordia de Pablo como lo tuvo contigo y lo tuvo conmigo y hizo un cambio tan poderoso que Pablo fue un trigo y un trigo que dio muchos frutos que hasta hoy en día nosotros hablamos de Pablo y de todas las cosas hermosas que Pablo hizo por Jesús y por predicar su evangelio y llevarlo a los confines de la tierra así como dice la palabra. Entonces para culminar debemos saber que no somos llamados a traer condenación sobre aquellos que hacen el mal sino a ser compasivos con estas almas solo Dios tiene el derecho y la autoridad de hacerlo solo Dios tiene el derecho y la autoridad de condenar nosotros no nosotros no tenemos poder para eso el poder es de Cristo y aún así él no no quiso exterminarlo sino que tuvo compasión de nosotros mandó a su hijo aquí a la tierra a que muriera por ti y muriera por mí debemos recordar que en esta vida nadie está condenado a la perdición Dios Dios tiene la oportunidad de arrepentir como tenemos nosotros la oportunidad de arrepentirnos y salvar nuestra alma que Dios le bendiga quiero iniciar hermanos y hermanas compartiéndole un poquito sobre uno de los testimonios de mi vida más recientes y es que a finales del 2016 a mi madre que tenía 78 años en ese entonces pues le diagnosticaron un cáncer en el pulmón y en diciembre de ese año de manera casi urgente hubo que que operarle el pulmón izquierdo para estirparle un nódulo que le apareció fue una cirugía sumamente delicada fue en Estados Unidos pero el señor le preservó la vida de hecho ella después tuvo la oportunidad de compartir su testimonio acá adelante en el 2019 como ustedes saben a todo el que le da cáncer pues tienen tiene que hacerse sus estudios de rigor con cierta frecuencia yo llevo a mami acá en Santo Domingo hacerse sus estudios de seguimiento y los estudios arrojaron que mi madre tenía de nuevo otro nódulo en el mismo lado del pulmón operado nos recomendaron que la lleváramos a Estados Unidos a hacerse un estudio más sofisticado y luego una biopsia y en un momento tan crítico como esperar los resultados de una biopsia después del antecedente que ella tenía pues es normal verdad que uno esté preocupado yo desde acá orando gimiendo recuerdo puntualmente que fue el 6 de agosto del 2019 estaba en un momento dado mi hermana en el consultorio esperando los resultados con mi madre allá en Estados Unidos y yo aquí gimiendo y pidiéndole al Señor que me revelara cuáles eran sus designios para la vida de mi madre y él me mostró el Salmo 34 bendeciré al Señor en todo tiempo mis labios siempre lo alabarán mi alma se gloria en el Señor lo irán los humildes y se alegrarán engrandecerán al Señor conmigo exaltemos aún a su nombre busqué al Señor y él me respondió me libró de todos mis temores en ese momento hermanos yo tengo que confiarles que yo interpreté esa palabra que el Señor me había mostrado como victoria y yo decía wow pero si David luego de de haber estado en situaciones tan difíciles como la que él verdad estuvo huyendo de Saúl y en esa cueva escondido si el Señor lo libró a él de repente el Señor lo que me está mostrando con este Salmo es que también va a librar a mi mamá eso fue lo que yo pensé y rápidamente le envié un texto por WhatsApp a mi hermana a Estados Unidos estando ellas esperando donde el oncólogo que le entregaran los resultados le mandé un texto con el Salmo 34 para que le sirviera de consuelo a ella y a mi madre mientras esperaban verdad porque era un poco tensa la espera la situación y yo ahora te pregunto a ti si alguna vez tú has estado en una situación así de mucha tensión de mucha preocupación verdad en una situación difícil y le has pedido al Señor revelación y de repente te llega la revelación a través de una palabra a través de un hermano a través de una cita bíblica quizás a través de un sueño y tú interpretas esa palabra a tu manera tú interpretas la palabra que te llega según lo que tú quieras escuchar en ese momento ¿te ha pasado? pues al segundo de yo haber enviado ese WhatsApp a mi hermana con el Salmo 34 mi hermana me respondió la biopsia salió positiva que golpe ¿verdad? que golpe tan duro pues era evidente que el cáncer había reaparecido y yo a lo único que atiné fue a escribirle de vuelta a mi hermana y mandarle otro texto con el primer verso del Salmo 34 en todo tiempo bendeciré a Jehová obviamente fue un momento difícil me puse a llorar pero realmente el Señor me dio mucha luz y como que rápidamente me como que me verdad como que recubré el nivel de aflicción que tenía me recuperé rápidamente y comprendí hermanos hermanas que Dios me estaba preparando para lo que sea que me tocara enfrentar yo no sabía lo que era pero ya sabía que había una biopsia positiva y realmente nosotros debemos de un poquito quizás reflexionar sobre el Rey David cuando el Rey David escribió este Salmo el Salmo 34 pues él se encontraba en serias dificultades estaba huyendo realmente Saúl había intentado asesinarlo varias veces dejó a un lado los bienes la familia y salió corriendo se fue para una ciudad llamada Gat de los filisteos y luego luego de ahí también tuvo que escapar y pudo escapar de Aquis y buscar un lugar más seguro y siguió corriendo hasta que terminó en la cueva de Adulam un lugar muy inhóspito como para verdad para estar pero bueno eso fue lo que le tocó y ahí era donde tenía se sentía un poco más seguro en ese momento muchos hombres desesperados verdad también pues se unieron a él en ese momento y se dice que el Salmo 34 fue escrito en esa cueva y que David lleno de gratitud porque había logrado escapar con vida pues exclamó bendeciré a Jehová en todo tiempo mis labios siempre lo alabarán y bendecir a alguien significa alabarle bendecir a alguien significa exaltarle en este caso a Dios verdad demostrándole como agradecimiento y eso fue lo que David hizo en ese en ese momento y en ese tiempo a la mayoría nos resulta muy fácil como que bendecir al Señor cuando las cosas andan bien verdad eso a cualquiera le sale como dicen pero cuando estamos en aflicción cuando estamos pasando por el valle de sombra de muerte no es nada fácil y se nos hace muy cuesta arriba verdad cuando estamos enfrentando dificultades usualmente lo que lo que llegan son sentimientos de derrota de desánimo de desaliento y en medio de ese proceso pues nuestra fe merma nuestra fe se afecta verdad en ese momento de dificultad uno lo que típicamente hace es que se olvida de las incontables misericordias de Dios uno se olvida de las bondades del pasado de todas las cosas que el Señor había hecho ayer ahorita antes de ayer o sea en el pasado uno se olvida de todo y lo que hace es que se enfoca en el problema y ve el problema más grande que a Dios nos olvidamos de esa exhortación nunca pensamos en esa exhortación no importa cuantas veces hayamos leído el Salmo 34 no importa que también no sepamos la historia de David nos olvidamos de esa exhortación de que debemos de bendecir a Jehová en todo tiempo y David estaba en esa cueva escondido verdad luchando por su vida por esa persecución en la que estaba en la que estaba metido pero más que estar escondido en esa cueva David lo que hizo fue esconderse en Dios o sea bendeciré a Jehová en todo tiempo o sea su alabanza continuamente en mi boca estará o sea no importa lo que esté aconteciendo realmente David estaba escondido en el Señor y durante la enfermedad de mami todos los sufrimientos que eso conllevó el tratamiento de inmunoterapia verla desgastarse hasta llegar a noventa y pico de libras todo ese verdad todo lo que eso causa en la familia es muy difícil pero el Señor en medio de las oraciones en medio de mis devocionales siempre me mostraba de nuevo una y otra vez el Salmo 34 y yo recuerdo que yo lo tarareaba lo trataba de cantar sin saber cantar buscaba en Youtube cualquier versión que encontrara y vivía alabando al Señor a pesar de con otras canciones con oración con exaltarlo y en todo tiempo bendeciré a Jehová y en todo tiempo y a veces estaba emocionalmente exhausta físicamente muy cansada por todo lo que estaba aconteciendo pero seguía alabando al Señor y en el verso 1 el salmista habla de en todo tiempo y en un momento yo me pregunté wow en todo tiempo pero que hay detrás de alabar al Señor y exaltarle en todo tiempo y aprendí dos cosas que me ayudaron a responder ese por qué en todo tiempo tan difícil que resulta por qué en todo tiempo y aprendí dos lecciones la primera que realmente cualquier alabanza al Señor que salga de nuestra boca realmente lo que le está reiterando al Señor es nuestro amor por Él y nuestra confianza en Él y nosotros como cristianos sin importar lo que esté pasando debemos de aceptar su soberanía y una manera de seguir alabándole no importa lo que esté pasando es realmente o sea una manera de decir tú eres soberano y lo que tú hagas eso yo lo acepto es alabándole exaltándole y siguiendo continuamente verdad con alabanzas en nuestra boca y otra cosa que aprendí es que la adoración es un arma de guerra espiritual hermanos o sea la adoración destraba puertas cerradas la adoración abre los cielos la adoración rompe cadenas entonces cuando uno empieza a adorar y alabar al Señor no importa cuán desgarrado estemos es como algo poderoso sucede entonces yo aprendí realmente y lo vemos en Pablo y en Silas cuando estando encerrado en un momento tan difícil como estar encarcelado injustamente ellos que hicieron ellos dispusieron su corazón a alabar a adorar al Señor en medio de todo eso y que sucedió cuál fue la respuesta del Señor cuando vio esa gloriosa manifestación de alabanza de parte de Pablo y Silas que fue lo que hizo el Señor a partir de ahí cayeron empezó a temblar el lugar cayeron las paredes se rompieron las cadenas de las cárceles y ellos fueron liberados entonces si nosotros amamos genuinamente a Dios como dice la última parte de este verso 1 pues debemos de continuar pronunciando palabras de alabanza sin importar lo que esté aconteciendo realmente nosotros tenemos que tener siempre palabras pensamientos y acciones que alaben a nuestro Dios que alaben a nuestro Dios en el verso 2 del mismo Salmo 34 realmente muestra como David en medio de la situación verdad por la que estaba atravesando David estaba gozoso y estaba lleno de júbilo y dice en el verso 2 mi alma se gloría en el Señor lo irán los humildes y se alegrarán en medio de esa situación la actitud de David no parecía la de un hombre que estaba desfalleciendo de miedo porque estaba en persecución y entonces como tú y yo vamos a enfrentar la situación que sea que estemos enfrentando en estos momentos nosotros al igual que David aunque nos cueste y no estoy diciendo que es fácil aunque nos cueste realmente no podemos permitir que ninguna situación mine nuestra fe ninguna situación por difícil que parezca no podemos permitir que ninguna dificultad mine nuestra fe todo lo contrario debemos de levantarnos y de mostrarle al mundo que nosotros si tenemos a un Dios en quien podemos confiar a pesar de a un Dios bondadoso a un Dios bueno que podemos contar con la presencia del Espíritu Santo siempre no importan las dificultades tenemos su dulce presencia todo el tiempo en nosotros nosotros tenemos a un Dios que nos sostiene que nos guía que nos reconforta no importa lo que esté aconteciendo y en el verso 3 engrandezcan al Señor conmigo exaltemos aún a su nombre David nos incita a hablar sobre las grandezas del Señor nos incita a reunirnos y a alabar su nombre a juntarnos y hablar sobre sus maravillas a compartir testimonios con los demás no solo porque eso nos fortalece sino porque eso ayuda y contribuye a que la obra de Dios avance en todos los lugares y en todo el mundo finalmente hermanos volviendo a mi testimonio en junio del 2020 después de un año de inmunoterapia a mi madre y a mi hermana le dieron la noticia allá en Estados Unidos de que el tratamiento no estaba dando los efectos ¿verdad? surtiendo sus efectos y a mi madre la desahuciaron nos dijeron que que viviría alrededor de de seis meses así que en julio mi hermana trae a mi mamá después ya ya en ese tiempo se podía viajar y y ya mami viene a estar en su casa sabiendo nosotros lo que nos habían dicho no lo sabía ella ni lo sabía mi papá tampoco pero nosotros sí y y luego reflexionando ¿verdad? después que todo eso aconteció y cuando ya llegamos a esa a esa última noticia de de que a ella la la desahuciaron eh yo me preguntaba ¿cómo pudo David asumir esa postura ¿verdad? esa actitud de bendecir a Dios como él lo hacía a pesar de las circunstancias y por qué nos exhorta a nosotros a través de de ese salmo y en muchos otros lugares de la Biblia aparece eh aparecen exhortaciones de David también que tienen que ver con bendecir bendecir a Jehová ¿verdad? eh y encontré la respuesta en el versículo 4 del mismo salmo yo decía ¿por qué? él nos manda o nos exhorta o nos aconseja a bendecir a Dios a pesar de todo y en el versículo 4 dice busqué al Señor y Él me respondió me libró de todos mis temores ahí no dice busqué al Señor y Él no se llevó a mi madre ahí dice busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores David describe su liberación del peligro de muerte ¿verdad? porque él andaba huyendo para que no lo mataran como una salvación del miedo así que Dios lo libró más que de la muerte del temor del temor y realmente todos los seres humanos tenemos tenemos muchos temores todos los seres humanos a lo largo de nuestras vidas tenemos necesidades situaciones que nos llevan a temer porque nosotros sabemos que vamos a morir en algún momento y sabemos que nuestros viejos van a morir en algún momento pero más que eso es el temor que nos causa yo decía ¿y cómo yo me voy a hacer cuando mi mamá se muera? o sea era como que yo decía pero que eso es lo más grande que me puede a mí pasar ¿cómo yo voy a actuar? ¿cómo yo me voy a comportar después? ¿cómo yo voy a poder proseguir con todo lo que yo hago y con toda la cosa que yo que yo emprendo? o sea como que yo pensaba que la vida se iba a acabar ese día y realmente hermanos y hermanas todos los seres humanos a lo largo de la vida vamos a experimentar temor ¿por qué? porque el temor emana de una necesidad que puede aparecer cuando perdemos un empleo o cuando perdemos al esposo en medio de un divorcio o cuando perdemos a un ser querido de ahí ese temor viene de una necesidad de amor de una necesidad de empleo de una necesidad de provisión de una necesidad de salud cuando hay una necesidad generalmente nuestro corazón nos presenta la necesidad como una carencia y la carencia obviamente como una muerte entonces cualquier necesidad que tú tengas en este momento muy probablemente tu corazón te lo está mostrando como la muerte perdí el empleo entonces mi corazón lo que me dice es muerte estoy en medio de un divorcio mi corazón lo que me dice es muerte no tengo provisión para pagar la factura mi corazón lo que me dice es muerte entonces todo lo que son las carencias que nosotros como seres humanos tenemos nuestro corazón no lo muestra eso como muerte y por eso por eso sentimos temor entonces no importa la pérdida siempre vamos a sentir realmente temor ante cualquier pérdida en cosas materiales que perdemos como el trabajo como el negocio que quebró como también en cuestiones afectivas si nos estamos divorciando si tengo una una situación de pérdida de una amistad una traición de un amigo o sea en cualquier tipo de pérdida nuestro corazón lo que representa esa carencia es como muerte y por eso tememos por eso viene ese temor a nosotros temor a que a que pase lo peor temor a que no podamos saciar esa necesidad temor a que no encontremos empleo a que el divorcio se concrete a que esa persona me deje de amar a que a que yo no tenga dinero para para los niños para 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 sus necesidades temor 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 y cuando decíamos que David describió su liberación del peligro de muerte como una salvación del miedo yo realmente les puedo confiar que aunque nadie está exento de angustia nadie está exento de aflicción cuando nosotros somos hijos de Dios realmente podemos apelar a esa misma liberación que Dios le dio a David independientemente de lo que acontezca yo sentí una paz y un alivio el Señor quitó todo temor de mi corazón todo temor de mi corazón realmente Dios liberó a David del temor y Dios me liberó a mí del temor en medio de esa situación y mi mamá partió con el Señor el 22 de diciembre justo seis meses como habían dicho los médicos y esa madrugada yo me pasé con mi hermana la noche entera en la cama de mami y nos pasamos la noche alabando al Señor poniendo canciones cristianas orando con ella ella agonizando y nosotros guiándolas para que guiándola para que se reconciliara con con familiares para que se reconciliara con el Señor y alabando al Señor a través de los salmos a través de la oración a través de los cánticos poniéndole música toda la noche hasta las siete y pico de la mañana cuando expiró Él me sostuvo Él me liberó Él se llevó todos mis temores me dio una paz que sobrepasa todo entendimiento en medio de esa situación Dios es bueno alabémosle exaltémosle y démosles reverencia porque una manera de nosotros decirle a Dios Dios te amo Dios confío en ti no importa que Dios estoy aquí y seguiré amándote y sirviéndote aunque tú no respondas a la oración de la manera que yo esperaba como quiera tú eres soberano y yo acepto tus preceptos yo acepto lo que tú decidas ese debe ser el corazón y la actitud de un cristiano como fue la actitud de David así que alabemos al Señor exaltémosle no importa cuál sea la situación mientras más le alabamos y le exaltamos más paz el Señor va a derramar sobre nosotros y cuando Él dice busqué a Jehová y Él me respondió no necesariamente quiere decir que te va a dar la respuesta que tú esperas pero si te va a librar como libró a David como me libró a mí así que bendeciré a Jehová en todo tiempo y continuamente su alabanza estará en mi boca gracias gracias hermanos gracias 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 gracias